Ahora sí, prometido deuda para nuestros amigos que nos ven a través de la Señal 4, Canal 4, por Inet Américas en Peumo. El Deportivo Peumo venció por 5 goles contra 2 al Aguas Claras, uno de los buenos partidos que se disputaron el fin de semana en el Estadio Municipal de Peumo. Estamos viendo ya imágenes de aquella jornada deportiva que se vio el fin de semana. Este partido está inserto en el grupo B del fútbol de Peumo, novena fecha del fútbol de la Asociación de Peumo, bonitos goles también. Y los goles, los resultados fueron los siguientes. En la segunda serie empató 0 a 0 el Peumo con Aguas Claras. En Serie Senior ganó el Deportivo Peumo 2 a 0. Y en la primera serie de imágenes que estamos viendo ganó por 5 a 2 Deportivo Peumo al Aguas Claras en este compromiso. Vamos a ir con otro partido del grupo B, también que se disputó. La Esperanza junto a Ferroviarios. La Esperanza en segunda serie ganó por 2 a 1 a Ferroviarios. La Esperanza le ganó por 3 a 1 en Serie Senior a Ferroviarios. Y en la primera serie se desquitó el elenco de Ferroviarios y venció por 2 a 1 a la Esperanza. Y en el otro partido, el grupo B, Unión Veterana se enfrentó a Santa Julia. En la segunda serie empataron 0 a 0. En la Serie Senior ganó Santa Julia por 1 a 0 a la Unión Veterana. Y en la primera serie ganó Santa Julia por 7 a 2 al elenco de la Unión Veterana. No ha tenido una buena participación al elenco de la Unión Veterana en esta temporada. No le ha ido bien al elenco tradicional ya de la comuna de Peumo. Hemos visto antes otros resultados que también no le eran favorables. De tal manera que, bueno, está pasando por un mal momento Unión Veterana, pero nada es eterno. Habrá que buscar las razones y ver cómo poder volvernos a los buenos resultados de un club tan señero como es Unión Veterana de Peumo. En la próxima fecha de este grupo B, Santa Julia enfrentará al Deportivo Peumo a Aguas Claras. Será local frente a la Esperanza y Ferroviario se va a enfrentar a la Unión Veterana. Tenemos otro partido correspondiente este al grupo A entre Concha y Toro, que cayó en la primera serie junto al Flecha por 3 goles contra 0. Vamos a ver si tenemos las imágenes. Vamos a ir revisando algunos resultados del grupo A. Como decíamos, Concha y Toro enfrentó al Flecha, ganó el cuadro de Concha y Toro en segunda serie por 3 goles contra 1. Ganó el cuadro de Concha y Toro en serie senior por 2 goles contra 0. Pero el Flecha se hizo acreedor de los puntos en la primera serie, ganándole por 3 goles contra 0 al cuadro de Concha y Toro. En otro partido importante, Piña Rosario se enfrentó a La Granja. En segunda serie ganó La Granja por 1 a 0. En la serie senior ganó el cuadro de Piña Rosario por 1 a 0. Y en la serie de honor, en la primera serie, ganó el cuadro de La Granja por 4 goles a 2 a Viña Rosario. Estamos viendo ya imágenes de aquel compromiso de Concha y Toro frente al Flecha. Y en el otro partido del grupo A, Juventud Católica en segunda serie ganó por 1 a 0 a Sufruco. Juventud Católica ganó por 7 a 0 en senior a Sufruco. Y en la primera serie, Juventud Católica ganó por 11 a 1 al cuadro de Sufruco. Goleada de la fecha, ahí en primera serie, dejó mal ahí al elenco de Sufruco. Profesor, perdió todos los partidos. Un marcador es muy alto, ¿no? O sea, no hubo ninguna resistencia por parte de Sufruco ante Juventud Católica del Armagüe. Bueno, qué lástima, pero mucha superioridad del Juventud Católica. La próxima fecha será Sufruco frente a Concha y Toro. El Flecha San Jorge enfrentará a Viña Rosario. Y la Granja enfrentará a Juventud Católica. Esos son los partidos, los resultados de la novena fecha y los partidos de la próxima. Y la décima del fútbol de la asociación. Estamos terminando de ver las imágenes del triunfo por tres goles contra cero del Flecha frente a Concha y Toro. Así que, buen resultado para el cuadro del Flecha. Estamos viendo ahí imágenes de aquel compromiso. No, exento ahí de algunas polémicas en partida y con algunas situaciones. Estamos realizando, terminando de ver el compacto. Buen compacto que nos mandó el 3D Péumulos, amigos que trajeron aquella información.